Y de nuevo Me llamo Brogui Ya terminaste Si eso es todo lo que tienes, me ahogaré Yo sabía que era fuerte y poderoso Pero que lo subestimé No tengo vida de los cubanos, ¡que nadie sobreviva! ¡No! 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 Todavía tienes demasiada ira acumulada. Te he repetido en muchas ocasiones que debes controlarte. Lo siento, mucho. Este entrenamiento es para aprender a controlar mejor nuestro poder. ¿O acaso quieres terminar como Jiren? ¿O peor aún, como Broly? ¿Yo? Todavía hay muchos guerreros poderosos contra los que no hemos peleado. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie, pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyajin. Por mi voluntad, esto terminará. Nada como un buen desafío. Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo para fin de año, estaremos sorteando 3 PlayStation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores. Para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos. Primero tienes que ver completamente este video. Al terminar dejar tu like y comentar PS5. Participa y mucha suerte a todos. software. ¡No! Rojo se tornarán los ríos. Me encantaría un trago. Si Kakaroto lo hizo. Yo también puedo. Si relejo mi mente, tal vez mi cuerpo se mueva por un instinto Soy un receptor universal ¿Quieres donar lo que tienes? Un ejercicio agotador Sin un equilibrio, Vegeta está haciendo un exorbitante intento por conseguir el famoso Ultra Instinto La culpa dará lugar a la agonía No hay perdón Se arrepentirán Puede que sea alguien arrogante Y eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin ¿Pa? ¿Puedesbir? No ¡Sup Beatiles! ¡No! Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento Esta vez, los dos van a pelear contra mí ¿Vamos a pelear contra usted, señor Whis? ¡Oh! ¡Eso es nuevo! ¡Señor Whis! ¿Me podría ayudar con mi entrenamiento, por favor? Sí, aún tenemos tiempo ¡Exacto! ¡Seguete! ¡No! Y así es, usaré todo mi poder. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, esto es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Muy apreciado Te lo agradezco Eso era lo que necesitaba No, 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 no No, apenas empiezo a entender lo que me sucede El arte del ultra instinto Todo esto sucedió gracias a su ayuda A cambio de eso les prometo que ganaré esta batalla Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos ¿Qué? ¿Esta sacudida la está causando en ti de un guerrero nada más? Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Oiga señor Bills Vamos, no sea aburrido Usted también puede atacarme No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes ¿No lo cree? ¿No lo cree? No lo cree No lo cree Vaya, eso fue muy halagador Ahora tendrás tu deseo Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tengas Chau! Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Ese es todo tu poder! ¡Con esto no me derrotarás! ¡Ahora entiendo lo fuerte que eres! ¡Así que te mostraré mi arma secreta! ¡Vamos, amigos! ¡Bríndenme un poco de tu energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era sólo un monstruo después del beso. ¿Isla Sinkidama? ¡Adelante! ¡Usa mi energía! ¡También la mía! ¡Te brindamos nuestra energía! ¡Toma toda la que quieras! ¡Se acerca una tormenta! ¡Se acerca de todo el mundo! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto lo siento ? Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. ¡Por mi voluntad, esto terminará! ¡Nada como un buen desafío! ¡Niza! Bueno, ya te lo mencioné. Hasta les quedé una demostración de un nuevo poder. ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! Lo que sucedió fue que me confié en aquella ocasión. ¡Esta vez pelearé utilizando mi última transformación! ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? ¡Gracias! ¡Hon liaison! ¡Com drop! ¡Si yo! ¡Si yo! ¡Oh, no! ¡Esta bella de poder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el verdadero y legendario Super Saiyajin! ¡Gracias! 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 Eso es todo, naturalmente. La basura siempre seguirá siendo basura. ¡Hakai! 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 ¡Ahora! ¡Tienes Ai Poderes Ilimitado! ¡Suscríbete! Así tenía que ser, si no esto sería un grito. ¡No creas que me ganará! 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 ¡Suscríbete al canal! Hay que continuar con el entrenamiento Pero si ha hecho unas cuantas series de entrenamiento de 100 repeticiones En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie Entre más pelea un Saiyajin más fuerte se vuelve Esa es la evolución Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Valió la pena esperar con tanta paciencia! ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡Acércate de él! ¡Te juro que aquí no te dejaré la vida más fácil! ¡Imposible! No cabe duda que la basura siempre será basura ¡No! 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 Ahora corre la sangre y me siento listo. Aún no me acostumo por completo a este cuerpo nuevo. Un riesgo calculado. Suficientes palabras a pelear. Casi, el sistema de enero de la muerte es un riesgo que viene. Suscríbete al canal. Chicos, el sistema de enero de la muerte es una amiga. Oye, la vida es una amiga. ¿Casi? No hay una pregunta. ¿Quién es el sistema de enero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 el golpe final. Estaba esperando que me atacaras. Si peleamos de esta manera, el combate será más entretenido porque así demostraremos quién es... Los Saiyajin... son seres muy interesantes. ¡Aún tienes poderes limitados! Miserable, ¿creeiste que podrías derrotarme? ¡Ya deja de molestar! Deja de perder el tiempo. ¡Vamos, pelea! ¡Este lugar será donde tú morirás! ¡Vamos, pelea! 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 No importa lo que hagas, no podrás vencerme. Tus ataques son arrogantes. ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Haré lo que tenga que hacer para sobrevivir! ¡Yo no puedo perder! ¡Hatai! ¡Hey no! ¡Yo no pueda! No hay ni una pizca de pureza en esa forma ingreída, que muestras en cada una de tus peleas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Beggeta! ¡Vamos a hacer de nuevo la fusión! ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Yo lo soy, mi gofu... ¡Mi Vegeta! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! Todos mueren. Algunos necesitan ayuda. Descansa en paz. ¡Llegó tu hora! ¡Te mostraré mis fabulosas técnicas especiales! ¡Esta batalla será mi obra maestra! ¡Puedo continuar! ¡Perfecto! ¡Al fin tomarás en serio esta pelea! ¡Entonces yo también lo haré! ¡Cambiaremos el curso de la batalla! ¡Muy bien! ¡Prepárate! ¡Arránquenles el valor! ¡Cada muerte nos acerca más a la victoria! ¡Ahhhh! 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 ¡Ahhh! No habrá vuelta atrás. Luchen, o sean olvidados. Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad. El honor no los salvará. Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear. ¡Espera! 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 ¡Enséñenles a temerlos! Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? ¿Cómo rayos lo hizo? ¿Qué esperas? Sembremos las semillas del conflicto Furia en contra de la luz moribunda Furia en contra de la luz moribunda Furia en contra de la luz moribunda ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas a dejar que tu amada Bulma también muera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Quieres seguir peleando? ¡Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja! ¡Man clock! ¡Me qué me miro! ¡Peos ser! ¡YPCra trabajo! ¡T globo! ¡Alto ¡Segnte unsere wellbeinge集oyantesten en UNION! ¡Ya por qué! ¡Ah oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No comprendo cómo alguien tan fuerte como tú no pueda entender. El poder de un Dios que supera sus límites. No puedo creer que tuviera un precio así de alto. Fue una gran estrategia el haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. ¡Gracias! ¡Peketa! ¡¿Qué?! ¡Ni se te ocurra volver! ¡Gracias! 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 ¿Quieres que te muestre mi poder? ¡Hacemos como moscas! Parece que me tocará entregar el mensaje. Tipos malos. Atentos. ¡Bueno! ¡Hacemos como moscas! ¡Hacemos como moscas! No. ¡Ilvenido! Esta es la guerra. ¡Suscríbete! Me llamo Broly Los Saiyajin Son seres muy interesantes Son 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Imposible! ¡No! ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¡Gracias! ¿Qué está pasando aquí? ¡Gracias! 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 ¡Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A la carga! ¡Los aplastaré a todos! ¡Muelan! ¡Nada me detendrá! ¡Estás acabado! Ya comprendo. Ustedes me mostraron toda su fuerza. El ciclo de la vida y la muerte continúa. Nosotros viviremos. Ellos morirán. ¡Sí! ¡Vamos a pelear! Traigo la muerte pronto. ¡No! 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 ¡Un momento! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le parece? Me transformé en el Super Saiyajin que usted quería ver. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quiere que pelee de esta forma? No puedo creer lo que veo. De verdad es el mismo Gohan. ¡No! ¡Ajá! ¡Argh! ¡Argh! ¡Ajá! ¡Argh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El equilibrio es lo más importante! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Bien a este señor mal! ¡Bogolac Pinto! ¡Nóvan de flanar! ¡Oye que venas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No vales nada! ¡Inténtalo otra vez! ¡Pelearé con él tanto como pueda! ¡No! 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 ¿Quién es? ¡Es muy fuerte! ¡Es un Ki muy poderoso! ¡No sé de quién se trate! Podría ser un nuevo enemigo Esperamos nuestro momento La batalla se acerca La cicatriz de cristal está llorando ¿Qué? Hay algo diferente No puede ser Su cara cambiando Siento el enemigo Skar, Skar, Skar Soy un ser ancestral Para mí no eres más que un insecto Eso ya lo veré Buen trabajo Lo lograste Si peleas siempre de esa forma Será difícil que algún enemigo Otro universo te supere ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! La muerte es solo el principio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que no era solo un rumor después de todo Serán unos cadáveres estupendos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay escape! ¡Siempre dejo entrada a los Vendedores! ¡Pero no les dejo salir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora acabará con todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a comenzar! ¡Será mejor que te prepares! ¡Haremos la Genki-Dama! ¿Qué? ¿La Genki-Qué? ¿La Genki-Dama? ¡Ahora entiendo lo fuerte que eres! ¡Así que te mostraré mi arma secreta! ¡Está bien! ¡Haré lo que me pediste! ¡Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo. ¡Eso es obvio! ¡Vamos a hacer la fusión Kakaroto! ¡Entonces yo también! ¡Aaaaaah! 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 Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Karota. Viste que es incompleto, por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora. ¿Quién está ahí? Responde si no quieres que te ataque. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. Me refiero a mi hijo. Cielos, hijo, ¿cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre? Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo. No pierdas esa confianza. ¿Entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo. He escuchado que usted es increíblemente poderoso. Creo que esta será la última vez que nos veamos. También hay una otra vez que tenemos que specialist. CO 87 CO 70 000 000 000 000 000 000 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Kakaroto! ¡Señor Goku! Pero... ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Ya vi. Kakaroto. ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Fusión! ¡Hagamos la fusión! ¡Hagamos la fusión! ¡Esto es increíble! ¡Más de lo que pensaba! ¡A pelear! ¡No! ¡Hagamos la fusión! ¡No! 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 ¡Hagamos la fusión! ¡Hagamos la fusión! ¡Hagamos la fusión! ¡Hagamos de aquí! ¡Si quieres causarle daño a alguien, esto es lo que tienes que hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esto se terminó! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasó con eso? ¡Ah! ¡Ya lo había olvidado! Pero Goku ya es como de la familia, no hay problema Gracias muchachos Y en especial, gracias a usted Goku ¡No se metan en problemas! ¡Hasta pronto! Creo que esta es la última vez que te veré Al menos hasta que vengas aquí algún día ¡No se metan en problemas! ¡No se metan en problemas! ¡No se metan en problemas! Esta batalla será mi obra maestra La forma de pelear de ese hombre es increíble ¡Luchen! Cambiaremos el curso de la batalla ¡Luchen! ¡Luchen! ¡O sean olvidados! ¡El honor no los salvará! ¡L ¡L los ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiebrense y caigan! Encéñenles a temernos. Sembremos las semillas del conflicto. Esto no es una simple masacre. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora tienes poderes ilimitados. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es todo, naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura Gracias por ver el video